Melancolía y soledad evoca la pintura del artista jerezano Joaquín Terán, que plasma en sus lienzos paisajes de Jerez, paisajes deshabitados pero llenos de alma. Con la exposición La otra ribera, la mirada de Terán nos invita a dar un paso hacia otra orilla de la realidad, trascendiendo la naturaleza. ¡Gracias!